Así es, creo que lo que se vio en ese video es una burla, es realmente indignante el fallo que dio el juez argumentando que la niña de 4 años tenía que ser más responsable de saber hora exacta, fecha exacta y dirección de casa del tío. Estamos aquí justamente pidiendo justicia porque el mismo juez aceptó que le cree de los tocamientos que vivió mi niña y está corroborando que hay un delito, sin embargo, pues se basó y se argumentó en que la niña tenía que saber hora y fecha exacta. ¿Y qué pasó con el tío del menor, Victoria, con el presunto agresor? Pues obviamente ya pidió que hasta le quitaran su medida cautelar. ¿Él estaba en prisión? Estuvo en prisión por un mes y medio, sin embargo, el 5 de mayo fue cuando a él le otorgaron este brazalete para que pudiera llevar su juicio en libertad. La misma Fiscalía de Género, que se supone que es la representante legal de mi niña, fue quien solicitó este cambio de medida cautelar. Y la jueza Iris Miranda Marcos fue quien se lo otorgó. ¿Victoria, no van a ceder hasta que haya justicia? La justicia ya se la hizo mi propia hija. Lo manifestó con el juez. El juez simplemente violó los derechos de la niña. Pasó por alto la misma declaración de la niña que tuvo con él. Pasó por alto todos los dictámenes favorables que hay a favor de mi niña. Simplemente nosotros vamos a recurrir a la apelación y estamos exigiendo a las autoridades que le presten suma atención a esa apelación que vamos a meter en estos días. Porque la justicia se la hizo mi hija. Mi hija cumplió. Simplemente el sistema le falló. ¡Fuerza, suerte! Gracias a ustedes. Disculpe, ¿no? ¡Fuerza, suerte! 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 Gracias.